Dice, ¿cómo es que manejan esta pausa si tú eres el sustento económico más fuerte de tu familia y tu casa? Fíjate, lo que es la mala información, Lilo 52, Ná 27. Yo no soy el único sustento económico en mi casa, ni la más fuerte de mi familia. O sea, eso es lo que ustedes han querido creer a través de los videos que nosotros compartimos. No, mi esposo y yo trabajamos juntos desde hace mucho tiempo. Y hay cosas que trabajamos en las que no necesariamente me necesitan a mí. Obviamente lo más público soy yo, pero no significa que mi esposo no esté haciendo nada. Al contrario, él ya tiene resuelto absolutamente todo. Desde la cirugía, los meses que tenga que estar yo aquí en mi cama. O sea, de hecho, si yo quisiera no retirarme, digamos, de la carrera por alguna razón, podría hacerlo sin ningún problema. Pero no es el plan. O sea, mi esposo respeta muchísimo el amor que le tengo a mi carrera y todo lo que me gusta hacer. Y pues está todo resuelto. La verdad es que voy a esta cirugía muy tranquila de saber que todo está tranquilo y todo económicamente está perfectamente resuelto. No sé si tengan alguna otra pregunta que quisieran hacer. Sí, dice Yasmín Romero. Raúl y tú son un gran equipo laboral y de vida. Exactamente. ¿Cirugía de qué, Aarón? Ah, me van a quitar el útero. Van a quitar este mioma que es justamente el que me está dando la anemia. Pues no, la verdad es que mi familia no se ha enfermado. De hecho, Omar está protagonizando una historia ahorita y no está en casa. Literal, está en casa de amigos precisamente para que no se contagie y pueda estar trabajando. Él está muy bien. Mi esposo ya se hizo no sé cuántas pruebas y salieron todas negativas. Entonces, eso nos deja muy en claro que la que está débil del sistema inmunológico soy yo.